El mundo se dividió entre los que querían verlo, los que querían verlo. Los que no querían verlo y los indiferentes. Esos eran los peores. No es que no quisiéramos verlo, es que pensábamos que había cosas más importantes. Decían que comíamos mal. Yo personalmente comía muy bien. Curiosamente, fue nuestra manera de alimentarnos lo que nos provocaba hambre. Tienes un vídeo de 2017. ¿Podrías ponerlo? ¿Qué ves aquí? Yo veo tristeza y hambre. Aunque, claro, yo soy de los que sí quisieron verlo. ¿Y tú? ¿Quieres verlo?